Estos famosos perdieron una parte de su cuerpo, pero nos demuestran que no es impedimento para seguir brillando. Daniela Álvarez El doctor llega y me dice, tu pie no se salva. La ex Miss Colombia fue intervenida de emergencia en julio de 2020, tras sufrir una isquemia en su pierna izquierda, la cual tuvo que ser amputada para salvar su vida. Hoy, a sus 34 años, es un verdadero ejemplo de superación. Adamari López Fue duro, es la primera vez que me vi sin un seno. La actriz y presentadora puertorriqueña sufrió de cáncer de mamá a sus 33 años, por lo que tuvo que practicarse una mastectomía y extirpar sus pechos por completo. Pese a ello, a sus 51, luce más radiante que nunca. Daddy Yankee Seguro no sabías que el rey del reggaetón tuvo un accidente a los 17 años, donde recibió un impacto de bala en una de sus piernas, por lo que tuvo que implantarse una prótesis de metal. Ahora ya sabes por qué no baila sus exitosos temas. Eso explica muchas cosas. Nick Bucicic El predicador motivacional australiano posee el síndrome de Tetramelia, lo que genera que le falten las cuatro extremidades. Este hombre, a sus 40 años, desafía los estereotipos sobre discapacidad y es un referente a nivel mundial. Junto a Kanae Millahara comparten cuatro maravillosos hijos. Vicente Fernández Jr. Por si no lo sabías, el primogénito del recordado Chente fue raptado hace algunos años durante cuatro meses y para presionar a su familia por el rescate, los malhechores le quitaron dos dedos. En esa situación yo perdí dos dedos de mi mano. Hoy, a sus 62 años, es optimista y bromea con lo sucedido. Juan Pablo Medina Tras sufrir una trombosis cerebral en 2021 mientras grababa Viaje al Centro de la Tierra, para resguardar su vida al actor se le tuvo que amputar su pierna derecha. A sus 45 años es padre de cuatro jovencitos y mantiene una relación con la actriz colombiana Paulina Dávila. Lorena Meritano Conocida por su papel de Dinora Rosales en Pasión de Gavilanes, Juan Reyes no puede fijarse en otra mujer que no sea yo. Lastimosamente, Lorena tuvo que extirpar sus pechos debido al cáncer de mama que padeció durante cuatro años. Hoy, a sus 52, demuestra que todo es cosa del pasado y luce muy feliz. Carolina Kurkova La modelo de origen checo no tiene ombligo. Así es, chicos. En uno de sus desfiles de Victoria's Secret se pudo observar ese detallito. Más tarde señaló que es resultado de una anomalía que sufrió de niña, por lo que los médicos decidieron dejarle solo una hendidura. Sin embargo, su carrera en las pasarelas no se ha visto afectada. Ricardo Afarca El actor mexicano y ex integrante del grupo Magneto perdió sus dedos, anular y meñique durante una gira en Guatemala en 2003. Al bajar de un helicóptero, el joven levantó la mano para saludar, sin percatarse que las hélices cortarían sus dedos. A sus 36 años, luce tan hermoso como siempre. Bethany Hamilton La surfista hawaiana de 33 años fue atacada por un tiburón cuando tan solo tenía 13. Debido a ello, perdió un brazo. Sin embargo, jamás se rindió en el surf y se ha consagrado como una campeona en varias ocasiones. Es madre de tres niños junto a su esposo, Adam Dirks. ¡Aplausos para ella! Enrique Iglesias Sí, amigos, aunque todo fue solo un susto, Enrique estuvo a punto de perder uno de sus dedos durante un concierto, cuando intentó tomar con su mano un dron en movimiento. Pese a que su dedo pudo recuperarse, perdió mucha sangre y la sensibilidad en su articulación. ¿Conocías estos datos? ¿Qué famoso te sorprendió más? ¡Bye, bye, viralitos!